Quiereme, quiereme, que quiero ver, todos, tus ojos grandes, eso es, y ahora que ya hay más confianza, vamos a intentar algo, no, tus ojos grandes, eso estuvo un poco mejor. Bienvenidos a la segunda parte de lo que fue el Festival Escatex 2022. Para esta hora, seguíamos cubriendo los cuatro escenarios y de manera simultánea, algunas bandas se presentaban con gran éxito. Los Rastrillos, Royal Club, Caos Urbano, Out of Control Army, La Vela Puerca, Secta Core y Escapital Zone, todas estas bandas invitadas a esta gran convivencia, hacían lo suyo y dejaban todo en el escenario. Con un público sediento de SCA, cada una de ellas complacía sus oídos. Esta tarde, escuchábamos varios temas que al día de hoy son himnos del SCA. Ya volvieron a armar. Sí, con todo corazón y con todo respeto para la familia Escatex, la banda entregada, siempre apoyando a la poderosa y destructible, los llevamos en el alma y los llevaremos por siempre. Un mensaje para la organización y para todos los artistas internacionales que también hoy pisan tierra azteca. Máximo respeto para todos ellos, de verdad vale la pena tanto esfuerzo para compartir estos escenarios y sentir toda esta energía y vibra. Dios bendiga al SCA en México. Gracias compita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! La banda seguía superprendida, pues con tanto talento en los cuatro escenarios, esto era un caos auditivo. El ánimo cada vez iba más hacia arriba y las bandas entregándose al cien. Así es como estos señores prendían a su público. Los asistentes con toda la actitud disfrutaban a su banda preferida y esperaban con ansia a cada agrupación. La mosca tsetse llegó a romperla al igual que sus colegas. ¡Vamos! 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 Así con este collage musical llegamos al final de esta cápsula. Para este momento ya la noche se veía llegar y con ello más música. Más agrupaciones y mucha diversión. 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 aquí en el escatex, presente la banda la banda aquí en el escatex no, muchisilapan esperen la próxima cápsula que esto aún no termina gracias compañeros gracias muchas gracias escatex 2022 hasta entonces